Entre bombardeos de guerra por la invasión rusa, varios latinoamericanos residentes en Ucrania sienten miedo, pero también esperanza y orgullo. Este domingo una bebé nació en Kiev, la capital. Su padre, un futbolista venezolano profesional emocionado por la vida de su pequeña, ahora pide ayuda para sacarla del área del conflicto. La alegría contrasta crudamente con la realidad. El colombiano Julián Tapias, quien llegó a la zona para construir una familia con su esposa ucraniana, asegura ser testigo de una pesadilla. Sin embargo, ese mismo ambiente hostil ha fortalecido los valores de solidaridad y empatía de la sociedad en Ucrania, según el venezolano Guillermo López, quien se resguarda en casa con su esposa e hijos. Me llena de orgullo que mis hijos hayan nacido en una patria como esta. Ver de verdad que son una nación unida y que quieren ver a su país libre e independiente. Por su parte, el ecuatoriano Ángel Villares confiesa el caos y miedo que vivió cuando empezó la invasión militar rusa. Ahora, resguardado en un sótano de la familia de su novia, ya descartó la idea de huir de Ucrania y se siente arraigado a ese país. Siento un sentimiento como de propiedad de que, aunque yo no hable el idioma de aquí, aunque yo no tenga documentos de aquí, siento que este es también mi país y me gustaría ayudar. Tiva Lisette Cash, Voz de América, Washington.